Saludos amigos y muy bienvenidos a In Crestina Comfort, en español el día de hoy estamos desde el Museo del Barrio en pleno Nueva York, aquí están celebrando la cultura latina, mucha música, mucho baile también, así que no se muevan para que vean lo que ocurrió aquí la esquina Comfort. El Museo del Barrio y el Museo de la Ciudad de Nueva York realizaron su cuarta fiesta anual titulada Uptown Town. Aquí los asistentes pudieron bailar, comer y a la misma vez disfrutar de las distintas galerías de arte en ambos museos y todo gratuitamente. Mi animo. Uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, tres, come across, come across, come across, come across, trade place, trade place, trade place, trade place, come across. Bueno amigos, de atrás de mi estamos bailando, yo aqui, como siempre, comiendo. La misión del Museo del Barrio es presentar y preservar el arte y la cultura de los puertorriqueños y todos los latinoamericanos en los Estados Unidos. Es un gran honor estar en el Museo del Barrio, que fue formado también con el background de los jóvenes. Al igual, el Museo de la Ciudad de Nueva York, que fue creado en 1923, fue para presentar y preservar la historia de la ciudad de Nueva York y su gente. ¡Suscríbete al canal!